Sibli Wilder para inspirarse tenía en su despacho un cartel que decía ¿Cómo lo haría Lubitsch? Nosotros tenemos en la redacción uno que reza ¿Cómo lo diría Iñaki Gabilondo? Por eso hoy estamos muy contentos porque para despedir la temporada nos acompaña este excedente periodista al que dada nuestra inclinación natural a la vagancia copiamos siempre su videoblog. Buenas noches Iñaki Gabilondo. Buenas noches Don Guayomín y compañera. Pues como decía, si normalmente somos vagos imagínate hoy que es el último día de la temporada. ¿Qué significa esto? Que hemos inventado el concepto de la foto-entrevista para no tener que preparar una serie de preguntas sesudas e inteligentes y limitarnos a comentar contigo las imágenes relacionadas con algunos momentos más significativos del año. Bien, ¿estás preparado Iñaki? Preparado. Pues bien, vamos a ver esta imagen. La hemos llamado El Colmo. ¿Crees que deberíamos haberla titulado El Colmo por ahora? Porque consideras que con esto de todo este caso que pasa con Radio Rato las consecuencias para el Partido Popular de la corrupción han tocado techo. No, el Partido Popular no ha habido nunca corrupción. Ha habido casos, ha habido casos de Jaume Matas, el caso Fabra, el caso tal, pero el caso Partido Popular relacionado con la corrupción no ha existido. De manera que este tampoco, es el caso Rato. ¿Tú no te has dado cuenta? Cuando el PSOE tenía un problema de corrupción, era la corrupción del PSOE. Cuando hay corrupción en el PP, es la corrupción de Jaume Matas, de tal, nunca es la corrupción del PP. O sea, este es el caso de Rato. Deberían conocerse entre sí, porque ya va a sindora, llevan muchos años en el mismo partido. Bien, vamos con la siguiente foto. A esta la hemos llamado Malas Compañías. En ella vemos un claro culpable. A tu parecer, Iñaki, ¿hay también algún inocente? Pues esta es una foto altamente comprometida, ¿eh? Yo creo que esta foto la debería comentar Cristina Cifuentes. Me parece, ¿no? Pues tal vez sí. Bueno, vamos con la siguiente instantánea. A ver, aquí la vemos. ¿Crees que estas dos mujeres son rehenes de la expectación que han creado? A día de hoy todavía es pronto para jugar su gestión, pero solo podemos opinar sobre algunos de sus gestos. ¿Qué te ha parecido? Lo que pasa es que no les han dado tampoco mucho tiempo para que puedan hacer gestos. Nada más empezar ya se ha producido esta especie de operación deslegitimadora, como si hubiera llegado la chusma, ¿no? Hay que esperar a ver si acierta, no se equivoca. Por de pronto es maravilloso que se haya producido este refresco con la llegada de estas personas a la política. ¿Les podemos conceder el derecho a cometer errores como han cometido los demás o estos no pueden cometer errores? Yo espero que los puedan cometer como los han cometido los demás. Y mientras tanto yo creo que les tenemos que otorgar un voto de confianza por lo menos como se les ha solido otorgar a los demás. No han tenido 100 días ni 100 segundos de confianza. ¿Y por qué algunos aparentan estar tan nerviosos? Pues es algo que yo no entiendo muy bien, porque resulta que dio la impresión de que para llegar a la política tenías que proceder de una actividad ya muy tradicional. Tienes que ser abogado del Estado. Como procedas de la calle parece que no procedes de España. Entonces es la chusma, ha llegado la chusma. Y ha sido recibido con un desprecio bastante lamentable, una mirada un poquito aristocrática que no me ha gustado absolutamente nada. Como tampoco me gusta que llamen la casta a los otros, ni chusma ni casta. Son gente elegida por los ciudadanos que tienen todo el derecho a estar. Pero a mí me parece que pone muy nervioso que aparezca algo descontrolado, algo que no estaba perfectamente metido en los canales de la ortodoxia y que no se sabe muy bien por dónde van a ir. Yo creo que lo tiene muy difícil, lo tiene muy difícil, porque tiene que cumplir muchas expectativas y no es fácil, y porque por otro lado no van a tener mucho margen de confianza. Sin embargo, juegan a favor de la historia. Juegan a favor de la historia. El viento de la historia está con el cambio, claramente. De hecho, parece que los demás se han puesto un poco las pilas, ¿no? Sí, sí. Han llegado y el Partido Popular dice que va a hacer primarias, por ejemplo. Esto es una cosa insólita. Bueno, yo no lo sé. Se ha puesto las pilas todo el mundo, porque evidentemente esto ha agitado completamente el cuadro y la situación. El Partido Socialista se ha tenido que espabilar, el Partido Popular está moviéndose a toda velocidad. Vais a ver, hoy han dicho que han bajado ya el IRPF, se espera para el día 11 o 12 que tiene el Partido Popular, una reunión de la conferencia política. Va a surgir de ahí una gran cantidad de regalos de Navidad electoral. Están preparando un paquete de medidas de corte social, popular, etcétera, etcétera, que están todos necesitados captar a la gente. Están todos en oferta, ahora mismo están en oferta. Y la llegada de estos nuevos partidos ha puesto a todo el mundo muy nervioso, porque además saben que el tiempo venidero va a obligarles a tener que hablar con todos. Aquí ya no va a haber manera de evitar los pactos, los acuerdos y las conversaciones cruzadas. Vamos a ver la siguiente fotografía. A ver qué nos ponen. ¡Ah! ¿Es esto una metáfora clara de lo que ha ocurrido en el Partido Popular en las elecciones? Bueno, no voy a decir lo que dijo ella cuando vio el resultado, ¿no? Porque está muy feo y porque es hora de... Hay chicos, niños... No, 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 los chicos que ven este programa son todos muy mal educados. Sí, sí. Bueno, entonces ya saben lo que dijo. Yo creo que el mejor comentario que tiene esa fotografía lo hizo ella misma cuando le dijo al presidente del Parlamento qué había pasado con el resultado. Ya saben lo que dijo. ¿Tú crees que están a tiempo de reponerse antes de las generales? Esa es la gran pregunta, ¿no? En el Partido Popular hay mucha gente que lo duda. Por ejemplo, Aznar. Nadie ha sido tan severo con Rajoy como Aznar el sábado pasado, domingo pasado en ABC. Ha sido la crítica más dura que ha recibido Rajoy la ha recibido de Aznar. Las nuevas generaciones le han pedido renovación a su partido en la cúpula. Digamos, hay, hay. Yo creo que tiempo tienen porque tienen en su poder el Boletín Oficial del Estado y la posibilidad de hacer muchas cosas, pero están con tensiones dentro. Todos los partidos están temblando. El PSOE está descolocado, nervioso, al rebufo, a ver si coge la rueda buena y se cuela. Y el Partido Popular, yo no sé cómo está porque no he estado en mi vida en un partido, ni sé cómo son por dentro, pero yo noto lo que dicen las nuevas generaciones. Yo noto lo que dicen algunos comentaristas muy pro PP. Yo noto lo que le dijo Aznar el otro día a Rajoy. Sospecho que debe haber algunas tensiones. Algunos no están seguros de que pueda haber tiempo. Esperanza Aguirre ha pedido también novedades. No lo sé. Yo creo sinceramente que tienen tiempo, pero no sé si voy a acertar. Es probable que les pille muy cerca. Date cuenta que el 27, el 37 vosotros, ¿no? Sí, el 37 exactamente. El 27 son las elecciones en Cataluña. Puede que el 20 de diciembre sean las generales. No, mucho tiempo no tiene. El 7 volvemos, efectivamente. Se ve que está ya con el mono. Sabe perfectamente cuando volvemos. Vamos a ver qué nos depara la siguiente fotografía. Aquí la vemos. Bueno, esta Rosa Díez, que parece que es como la gran ausente de la nueva política. Se la ha comido la... Sí, te iba a decir, ¿tienen algo que aprender los emergentes de este caso? Que fue una emergencia y una desaparición, pues... No, no tiene absolutamente nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Alguien ha dicho, yo he leído un libro muy interesante de un comentarista político muy bueno, que se llama Jaime Miquel, que es un valenciano, que es uno de los mejores analistas que hay, ¿no? Que habla de que está viviendo una especie de proceso destituyente que no podrá, sino desembocar en algún momento en un proceso constituyente. Se está despidiendo un tiempo que se va. Y Rosa pertenece al tiempo que se va. Ella creía que formaba parte de la alternativa a lo antiguo. Y resulta que el tiempo le ha pillado a ella como parte del antiguo. Situada en una posición desairada, con una pierna de paz, le ha pillado. Y se la ha llevado por delante. Es una cosa verdaderamente impresionante.